Hola, soy Gustavo Castillo, CEO de Leather Lab, una empresa que transforma los residuos agroindustriales en biocuero. Una de las principales ventajas que tiene este biocuero es que no utiliza metales pesados como el cromo. Reducimos en más del 90% el consumo de agua a comparación con un cuero tradicional. Luego tenemos el trato animal y también utilizamos tintes naturales de cada insumo. Y de esta forma hacemos una gama de productos que sean sostenibles y que puedan también estar a la altura de un cuero vacún. Y vimos una oportunidad en el mercado que está creciente a nivel mundial que es la tendencia de moda sostenible. Vimos que muchos productores tenían residuos, por ejemplo, de vermas de producción de palta, también de la borra de café, de la penca de tuna. Es así que hemos logrado procesarlos, darles una nueva vida útil y por medio de economía circular producir biocuero de alta calidad. Tenemos análisis que certifican de que la calidad de este material corresponde a la resistencia de un cuero vacún. Nosotros nos empeñamos en dar esto a los consumidores para que no tengan el miedo de consumir biocueros y dejar un poco el tema de los cueros convencionales. Nosotros nos encontramos en la fase de escalamiento comercial del producto y nos encontramos también en busca de financiamiento a nivel internacional. Invito a todas las empresas del rubro de innovación y tecnología que se sumen a las construcciones que lanzan por Innovate para poder de esta forma financiar sus proyectos, nuevas innovaciones, tecnología y de esta forma también acelerar la innovación que tienen.